Ambos campeones, por un lado Bautista, por el otro lado, Walter K. Geir. Uy, que sigue elongando, Walter. Vos sabés que ya es la cábala de la selección. Sí, pero claro. ¿Vos tenés alguna elongación, Bauti? ¿O qué? ¿Alguna elongación? No, buena suerte, chicos. ¿Preparados entonces? ¿Listos? ¡Ya! Arranca entonces el juego de los cajones. Primer cajón lo están colocando, van bastante parejos. Bautista que ya tiene experiencia, pero Walter también. Dale. Un poquito más cansado el día de hoy. Lleva una leve ventaja Bautista. A ver, a ver. Se empieza a subir Bauti, que ya está en el número tres. Mirá cómo hace como un saltito de ranita. Sí. Te pregunto, Bauti. Vale. ¿Cuántas son las reinas de la película Argentina? Nueve. Correcto. Uy, yo arranqué a subir también, la pucha. Dale. Walter. Todos para arriba. ¿Cuántas horas? Son 180 minutos. 180 minutos son tres horas. Correcto. Bauti, te pregunto, en lunfardo, ¿qué hace referencia a la palabra pilcha? Ropa. Correcto. Muy bien. Walter. Dale. Valencia y Galicia, ¿son ciudades de qué país? España. Correcto. Eso. Bien, Walter, estás importando. Bauti, según la canción de Daddy Yankee, ¿quién lo levantó? Ella. Correcto. Bien. Ella lo levantó. Walter. Dale. ¿Puede un canguro caminar hacia atrás? No, salten solo para adelante. Correcto. Muy bien. Bautista, ¿cómo se llaman tu papá y tu mamá? Mi papá y mi mamá. Sí. Agustina y Cristian. Correcto. Bueno, no sé. ¿Qué pregunta es esa? ¿Estás corrado? Walter. ¿Estás seguro de eso? ¿Cómo se llaman tus abuelos? ¿A mí? Sí. ¿Cómo se llaman? Tus abuelos. Mis abuelos, Alfredo, Carmen, Roque, Mario y Delfina. ¿Estás chequeado? Correcto. A ver, te pregunto, Bauti, menciona un sinónimo de pelo. ¿Un sinónimo de pelo? Sí. Cabello. Correcto. Walter, en el juego piedra, papel o tijera, ¿qué le gana a la tijera? La piedra. Correcto. Te hago una pregunta, Bautista, que ya está en el 9. Arriba. Bautista, ¿cuánto es? 9 más 12. Menos 16. Se cayó Walter. Casi lo empuja. Casi lo empuja, Bautista. Bautista, la pregunta. Dale. 21. Menos 16, 5. Correcto. Bien. Bautista ya está por el décimo, pero Walter no quiere perder tiempo y quiere subir y subir y subir. Mira, Bautista, ¿cómo le tiemblan las piernas? Sí, no puede más, ¿eh? Walter. Dale. La pregunta para vos dice. Estoy. Estoy. A ver, a ver, a ver. Uno, dos, tres. Señoras y señores, Bautista. Mirá, mirá. El campeón, me gusta ese festejo. Podés creerlo, llegamos 30 años tarde. Desde la cima te miras, es el King Kong de bienvenidos a bordo. Y ahí se queda, mirá. Pero gracias a Walter, gracias a Emiliana por acompañarnos. Qué esténico, ¿vale? Aceptamos desafiante para nuestro campeón Bautista. Sí, claro. Mirá cómo lo hacía, mirá. Mirá, mirá cómo lo hacía. Mirá qué bien y rápido lo hizo. Impresionante. Tremendo, mirá. Ahí se sostenía. Mirá, mirá, mirá. Firme. Ay, 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 ay. ¿Quién será la persona que venga a ganarle a Bautista? Firme, firme está, ¿eh? Te anotás en el 13TV.com si querés ser socio telefónico y llevarte...